Y portavoces de las comunidades indígenas de toda Argentina se reúnen este martes en Formosa para llamar la atención de las autoridades sobre la amenaza hacia sus pueblos y sus tierras. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla visitó la provincia del Chaco. Allí investigó cómo se lucha contra el grave impacto alimenticio y sanitario que produce la tala excesiva de sus bosques por parte de grandes empresas. Dicen que con la acción de topadoras y motosierras el bosque ruge de dolor. El impenetrable en el norte de la provincia argentina de Chaco es el hogar de pueblos originarios como los huichí y los cuom y desde el siglo XIX es un monte que no para de rugir. La laguna, la caza, la pesca, hay menos charata, hay menos guasuncho, hay menos animales que antes eran fuentes de alimentos. Hoy ya la naturaleza que da vida al pueblo huichí hoy está como débil, está muy debilitada. La ya desaparecida empresa estadounidense United Fruits Company fue la pionera en el desguace de la región para comercializar madera. Cientos de años más tarde, la amenaza sigue latente. En las últimas décadas el mayor avance de la tala está dado por parte de empresas que buscan actividad agrícola a gran escala, sobre todo de soja. Los aborígenes, por supuesto, quedan al margen de cualquier ganancia. El 7% de los propietarios concentra más del 70% de las tierras fértiles de la provincia del Chaco. Concentran el 70% o más de la riqueza que anualmente se genera a través de las actividades agrícolas. Según denuncian, los químicos utilizados por los grandes productores envenenan el suelo, condenando al éxodo a los habitantes originarios. Este lugar, que solía ser un bosque, hoy es solo un cementerio de árboles. Sin medios de subsistencia, los últimos indígenas abandonaron la zona hace unos cinco años. No quiero ver esto desastre, esto desastre, no quiero ver, esto es lo que me mata. Acostumbrados a la supervivencia, muchos de los representantes del pueblo huichí resisten. El precio que pagan es vivir en la miseria, con una pésima alimentación y una peor situación sanitaria. Lo más desesperante, dicen, es la falta de agua y aseguran que la sequía es otra consecuencia del desmonte. Las autoridades reconocen que están regularizando los controles para evitar la tala ilegal, pero insisten en que es posible explotar los recursos de los bosques sin generar daños ambientales. El Chaco se caracteriza por seguidas inundaciones. Este es un periodo de seca más. El tema de esta zona estructuralmente es la variabilidad climática, pero no es por la acción antrópica del hombre, sino por la caracterización que tiene. Los 60.000 indígenas que habitan el impenetrable reconocen a las autoridades la ayuda social, que en los últimos años se acordó de ellos por primera vez en la historia, pero tienen claro que ninguna ayuda será suficiente mientras su suelo corra peligro. El saldo para los huichís con la llegada de la modernidad ha sido completamente negativo. No solo se ven excluidos de los beneficios que ésta puede traer en materia de avances tecnológicos o de ciencia, por ejemplo, sino que además asisten a la destrucción de sus tierras, las mismas que ellos cuidaron durante miles de años con la explotación responsable de los recursos. Y hoy es la irresponsabilidad de otros la que los condena al hambre y a la falta de agua. Ignacio Jubilla, RT, El Impenetrable, Chaco, Argentina. Y el reclamo justo de los indígenas por sus tierras podría ser la principal causa de la agresión, la discriminación y otros problemas. Así lo cree el abogado Federico Efron, quien defiende ante la Corte Suprema los derechos de la comunidad Juan en la primavera de Forza.